Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristinieto y te comparto estas imágenes y videos de mi visita al proyecto de Amante, ubicado en Junucma, aquí en Mérida, Yucatán. Terrenos semi-urbanizados, ya listos para escriturar, ya estos terrenos tienen calles, tienen ya los postes para el servicio de luz, están muy bien ubicados a un costado del desarrollo de cuadras, cerca de Ciudad Maderas, a 10 minutos de la playa de Chucuna. De verdad no puedes perderte la oportunidad de venir, conocer y antes de que se nos acaben los últimos terrenos de Palmares y Amante, tengas la oportunidad de invertir en este maravilloso, excelente proyecto de Amante y Palmares. Para mayor información no dudes en comunicarte conmigo al 999-547-9584. Hasta luego, bonito día.